Otra vez los viajeros que lleguen a Canarias desde la península española tendrán que presentar en los aeropuertos el certificado COVID o en su defecto una prueba de que no están contagiados. Será desde mañana miércoles 1 de diciembre cuando se comenzará a exigir a todos los viajeros peninsulares y extranjeros que lleguen a Canarias un certificado COVID o una PCR o test de antígenos negativo. Esta medida ha sido tomada por el gobierno de Canarias para frenar en seco la subida de casos, pero esta medida tendrá que tener el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tiene hasta 72 horas para decidir al respecto. Además, el TSJC decidirá si avala en las islas la exigencia voluntaria del certificado COVID en empresas de actividades sujetas a restricciones, por lo que a cambio podrán funcionar con más aforo y horario, en concreto con los del nivel de alerta inferior al de la isla en que se encuentren. El consejero de Sanidad y presidente de la Confederación Empresarial de Tenerife opinaban de esta manera en un encuentro celebrado ayer. Con relación al enfoque que no es, digamos, pedirlo de manera obligatoria, etcétera, sino que es de una manera voluntaria, pues evidentemente, pues claro, digamos, es una situación distinta, ¿no? Nosotros somos optimistas, ¿no? A nadie le gusta que el colega que trabaja contigo 7, 8 horas al día al lado, él no esté vacunado. Además, el Servicio Canario de Salud está estudiando otras iniciativas como instalar durante los próximos días diferentes puntos móviles de vacunación en zonas comerciales de gran tránsito de gente, para facilitar el acceso a la vacuna, tanto a los trabajadores de las empresas como a sus clientes y a la ciudadanía en general.